De cantina en cantina para la gente de liberación que está tomando cualquier cantina esta noche ¿Por qué tomas, Tongo? Tomo por una experiencia tan cruel que le ha pasado a mi vida Y solamente de cantina en cantina podré olvidar a esa mujer, hermano Mejor échale un trago Mejor canta, Tongo, canta ¡Ahí voy, hermanito! ¡Qué triste, amigo! Experiencia tan cruel Le han dado a mi vida Muchas aventuras Entra con mi copa Llegué hasta el cantina Trato de olvidar De olvidar de ti mujer Porque me ha dejado Hoy me siento solo Por eso es que llanto Para olvidar A esa mujer Porque me ha dejado Hoy me siento solo Por eso es que llanto Para olvidar A esa mujer Para Macu de Puente Nuevo Ahora en Chile Liberación bloque Chicas bonitas ¡Ya estoy yo! ¡Vamos Maradona! ¡Maradona! ¡Qué triste, amigo! ¡Qué triste, amigo! Experiencia tan cruel Le han dado a mi vida Muchas aventuras Gente con mi copa Trato de olvidar Mi vida Trato de olvidar Y olvidar de ti mujer Porque me ha dejado Porque me ha dejado Hoy me siento solo Por eso es que llanto Por eso es que llanto Para olvidar Esa mujer Ay, sí, tu amor Yo no puedo amor No, 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 no Sírveme otra copa Sírveme otra copa Amigo, amigo Por favor Ay, sí, tu amor Puedo amar No, no, ya no puedo amar Sírveme otra copa Sírveme otra copa Amigo, amigo Por favor Ay, sí, tu amor Yo no puedo amar Yo no puedo amar No, 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 no Vamos, gracias A por favor Gracias 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 A nombre de todo Vamos a uniramos al público A que se va a pasar a la campina Ya queda en escenario La Voz de América Carlos Ramírez Centeno Vamos a un sitio de canso Y ahora dos ramos Luchita en los controles No hay más, ¿eh?